Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, bonitos y buenos días para ustedes. Ojalá hayan amanecido bien, que por acá yo, bien gracias a Dios. Antes que nada amigos los invito a que se suscriban a este canal, con eso me apoyarían bastante y dejar un mensajito y dejarle un like a este canal, que con eso lo ayudarían bastante. Y bueno, pues hoy vamos a empezar una rutina. Primero me voy a hacer mis agrados alimentos, mi desayuno. Y de ahí me voy a ir a mi patio, le voy a hacer una limpieza, donde tengo las cosas en el cuartito que hicimos. Le voy a hacer una limpieza porque hay mucho polvo. Estos días se estuvo haciendo mucho aire, se acumuló mucho polvo. Voy a limpiar, voy a barrer, voy a echar agua si es necesario, este, para limpiar bien. Y pues espero y este videito les motive. Y primero voy a ir a hacer mis agrados alimentos, a desayunar, a agarrar fuerza para poder hacer, este, que hacer. Que es profundo y cansado porque siempre que voy aquí al patio de limpiar, es muy cansado. Y más ahora que estuvo haciendo muchos aires, viento, se acumuló mucha tierra, voy a sacudir, voy a limpiar, barrer, si es necesario voy a echar agua. Y este, y si voy a echar agua porque el perrito pues hace sus necesidades acá afuera, hace pipí, bobo y pues tengo que barrer. Y este, y echar agua y lavar bien, para que no vuelva a hacer. Ok amigos, entonces voy a, este, a hacer mi desayuno, a agarrar power, irme para atrás para que me acompañe. Y espero que les guste este video y todo, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Chau! Chau! Bueno chicas, ya me hice mi desayuno, ya me voy a desayunar para dar power para irme para afuera. Miren, me cosí tres huevitos, me los voy a comer con sal, limón y mi juguito verde que me preparo. Ustedes ya saben que le he hecho, para los que no saben, me lo hice con espinaca, piña, pepino y apu. Es lo que le he hecho, son cuatro cosas y está muy rico mi juguito verde. Pues provechito, provechito amigas y si están desayunando por allá de que lado, provechito que yo ya voy a comer. Ah, miren, antes de irme para afuera, me puse, me quité el otro, me puse este, porque como ahorita voy a ir afuera, está haciendo demasiado frío, amaneció muy, muy frío. Y ahorita, ahorita que termine el desayuno, les voy a enseñar la ventana como amanecieron, empañadas del frío que está haciendo, amaneció muchísimo frío. Miren, mi oven, mi oven, mi oven de aquí de la casa, está súper calientito, miren, bien agorregadito, bien súper calientito, mi oven, chicas. Ok, voy a desayunar y ahorita nos vemos. Chicas, ya terminé de desayunar, miren, les voy a enseñar cómo amaneció la ventana, miren, miren cómo amaneció, toda empañada, mojadísima. Miren, está haciendo demasiado frío y amaneció nublado, como que quiere salir el sol, como que no. Y así, chicas, pues ya vamos hacia afuera, vamos para afuera, ya pegué una limpiadita a las camas y pues vamos para afuera, chicas, ya nos vemos. Bueno, chicas, como verán, miren, amaneció todo sucio, tengo que lavar y de todo eso que se mira ahí, hay basurita, popos de Oliver. Voy a quitar todas esas vasijas que están ahí, la hielera, es lo que pongo ahí para que el perrito no se salte y me haga su cochinero, porque le tenía, cuando lo tenía libre, él se brincaba y hacía sus necesidades ahí y no las hacía acá afuera. Yo tuve que poner eso para que no se brincara y ahorita le tuve que poner una, una, este, balde para que no se brinque y me deje hacer a gusto limpiar. Y pues ahorita con este cartón que, miren, estoy echando todo el espejo ese, voy a echar todas las cositas que se vean ahí, ahí en el cartón. Bueno, todo eso, las herramientas, también voy a echar lo que es todas las cositas que están ahí arriba del mueble, para echarlas todas ahí en el cartón, la aspiradora, todo eso voy a echar ahí al cartón para que no se vea reguero. Y voy a empezar a barrer, bien barridito, porque hay mucho, eso sí, mucha tierra, esa bolsita que está ahí es de ropa que ya no, ya no usamos, que la voy a sacar y este, para que los de la basura, muchas veces saco ropa y los de la basura se la llevan ellos, la agarran para ellos, les digo que es ropa buena y se la llevan de los niños y este, y pues empezar a barrer, a sacar el polvo, chicas, a sacudir un poco, como mirarán, este, voy a sacudir ahí más o menos, porque va otra vez, dicen que va a hacer mucho viento, mucho aire, pues no tiene caso estar limpio, limpio, bien, si al rato va a volver a estar igual, pero eso sí, sacar la tierrita y barrer bien, bien, para ahorita empezar a lavar. Y ya miren cómo traigo mi pantalón, lleno de tierra, del polvo que hay, y eso sí, demás. Bueno, chicas, ahora voy a echar un poco de agua, voy a echar bien, bien, antes me salía un chorronón de agua, ahora no sé, he batallado mucho con la manguera porque casi no me sale agua, no sé qué es lo que esté pasando. Y le voy a echar jabón para ponerle, a tallarle bien ahí a lo sucio, a las pipís, y a esa manchadita que está bien pegada de popó del perrito. Tallarle bien, está bien pegado, como que andaba con sus tomaguitos sueltos, y hizo aguadito y se pegó ahí la popó. Y pues voy a echar bien, bien agua, todo bien, bien lavadito, que se quite toda la tierrita, aunque el caps que al rato va a estar igual, no importa, pero pues se tiene que, se tiene que echar ahí agüita con jabón bien para desinfectar, porque si lo deja ahí empiezan mal los olores y empieza a apestar muy feo, pues eso no queremos, ¿verdad? y echarle bien, bien agua, bien para que siga todo, 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 esté bien limpiecito, chicas. ¡Gracias! 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 Bueno, chicas, seguimos barriendo, echando agua, no sé qué fue lo que hice ahí con la manguera, que le empezó a salir el chorro más, más grande, empezó a salir más agua, le moví ahí a donde sale el chorro, le empecé a mover a lo anaranjado, le empecé a mover y empezó a salir ya más, más agua, yo creo que como que la presión, no sé, está muy apretado y no deja salir bien el agua, el caso que le estuve meneando ahí, me moví, le moví y empecé a salir más agua. Bueno, ahora le voy a dar una barridita leve aquí al pasillo, a quitar toda lo que es la basurita, tierrita, para que quede limpio y ya terminar, chicos, y ponerme ahorita, ya que termine de barrer, pues me voy a poner a tener una poquita de ropa que la ve que nos quitamos anoche, que nos bañamos y la echar a lavar y ahorita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, chicas, ya he terminado, aquí afuera, me puse a tener una poca de ropa que lave, la que se quitaron anoche los niños y me puse a lavar otra de las pillanas mías que me quité y pues ya terminé, chicas, miren, no quedó del todo muy bien, pero ya desempolvé un poco, lavé el piso porque había mieditos del perrito y había popó, lavé bien todo y pues ya, déjenle les muestro. Bueno. Tengo todo el polvo, lavé con jabón, todo, y allá adentro. también no la ve hasta allá no la ve hasta allá porque hay esas cosas de madera y me puede fregar esa ese mueblecito de madera pero ahí quité quité lo que pude chicas miren aquí es lo que pude me puse a lavar y pues ya voy para adentro no, hasta aquí no quise que te fuera el agua hasta allá porque se batalla mucho el agua que se estanca ahí, la tengo que echar hacia acá y el resumidero está hasta allá casi a la puerta pues ya la ve chicas ya vamos para adentro y a Oliver le tuve que poner ese balde ahí para que no se me brincara para acá porque es muy latoso y travieso y como quité como quité eso que eso que está ahí esa hielera la quité y se me iba a estar metiendo para allá y me iba a estar haciendo un meadero por todos lados me iba a hacer porque ya ven que así son los perritos hacen un sumeadero por todos lados nomás ven algo nuevo y andar haciendo su mojadero y por eso le puse le puse ese balde ahí para que no se me metiera para acá y saben que el balde está bajito pero no se brinca no se brinca el perrito ahí se queda Oliver miren ahí se queda ven chiquito ven miren hasta ahí se queda miren pero no se brinca no le da por brincarse es miedoso ahí se queda no se brinca por eso ya con ese balde hasta ahí nada más hasta ahí llega y saben que que tenía otra perrita la otra perrita Maggie este ella la la vi en adopción tenía cinco perritos pero los vi en adopción porque ya no quería tener muchos y nada más me quedé con Oliver los niños se quisieron quedar con él como fue el primerito que llegó a la casa y los demás los vi en adopción y las demás eran cuatro perritas y él nada más era de machito y este y nombre las otras perritas les ponía un balde así para que no se brincaran hacia acá se brincaban se brincaban y él ahí se quedaba ahí como lo miran ahí se quedaba no se brincaba y lo único que hacía era así como está haciendo miraba a todas las perritas hacia este lado y él se quedaba chillando es que es miedoso mi perrito pero es muy lindo pero a veces ay no me da un coraje porque le agarro una miadera nada más ve algo nuevo mal parado le da por estarlo miando a todo 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 no dejo un pedacito sin estar miando las cosas y yo por eso yo quería quedarme con una perrita y pues no las perritas son más limpias ellas no andan haciendo su humeadero por todos lados ¿verdad Oliver? y tú sí por todos lados andas haciendo tu humeadero y cagadero ¿verdad? y las perritas que tenían no ellas en un solo lugar hacían su pipí y popó y Oliver por todos lados son más cochinos los perros bueno chicas entonces ya nos vemos nos vemos hacia adentro voy a hacer otras cositas allá y a despedirnos chicas ahorita nos vemos bueno chicas aquí me despido toda mechuda toda despeinada pero como vean ando en fachas porque ando haciendo andaba haciendo mis salachas allá afuera pues acomodando ahí ya vieron ustedes el patio hice lo que pude un poco no crean que limpie muy bien porque supuestamente dicen que van a venir otra vez los aires y pues no quite todo el polvo nada más por encimita así pero no quite todo el polvo porque no tiene caso al rato otra vez va a estar igual lleno de polvo pero si era la necesidad de echar agua lavar por las cagaditas y pipí del de mi perrito Oliver y este y pues no hubo necesidad de de quitar todo el polvo porque se va a venir otra vez el diente y todo eso y pues no tiene caso nada más le di así una limpiadita leve pero esa limpiadita leve me cansó me cansó chicas este cualquier trabajito es cansado verdad ustedes ya lo saben entonces aquí me despido chicas y que tengan un buen fin de semana hoy es viernes mañana sábado domingo que se la pasen bien que que tengan un fin de semana excelente que las saquen que las saquen a pasear chicas y se diviertan y yo para el lunes con el favor de dios el fin de semana si es que se deja mi esposo grabar porque dijo que ya iba a terminar ahí en el baño a ver si se deja grabar le voy a grabar si no pues les voy a grabar para el lunes para enseñarles como quedó el baño si sale entonces chicas nos vemos y entonces para los que son nuevos son los bienvenidos y para los que no para que se suscriban y dejen comentarios y le den like a mi canal que con eso lo ayudan muchísimo y nos vemos el lunes chicas y que tengan un lindo excelente fin de semana bye cuídense besitos